Hola gente, ¿qué tal? Bueno, este vídeo es para comunicaros que necesitamos a dos residentes de larga estancia en el equipo de Fundación El Hogar para cuidar de los animales día a día aquí en el santuario. Porque dos de las residentes del equipo de ahora se tienen que ir en un par de meses y bueno, han hecho un trabajo increíble, fantástico con los animales día a día, han luchado muchísimo por ellos y estamos muy agradecidas por todo su trabajo, que ha sido muchísimo. Pero bueno, ahora es el turno de que entren dos personas nuevas y que puedan hacer lo mismo y cuidar de los animales que tanto lo necesitan. Porque es tan importante que sea larga estancia, ¿vale? Tendría que ser al menos un año. Si luego queréis más tiempo, pues encantadas de que sea más tiempo. Es al menos un año porque requiere tiempo conocer todos los nombres de los animales, todas las necesidades de cada individuo, que son muchísimos, ya lo veréis cuando vengáis. También aprender cómo manejarlos, porque estamos acostumbradas a perros y gatos, pero aquí hay muchísimos otros animales que el manejo es diferente. Y también requiere tiempo que los animales confíen en una persona nueva, porque todos los animales son rescatados, han vivido experiencias negativas, casi todos, y bueno, necesitan tiempo, necesitan verte cada día, necesitan ver que no les vas a hacer nada malo para que confíen en ti, se acerquen y si algún día les tienes que curar o hacerles algo, te dejen hacerlo. Nos gustaría contaros un poco cómo nos organizamos aquí. Hay una persona que se encarga de los animales silvestres, de los equinos y de los animales denominados de granja grandes, como las vacas y los cerdos grandes. Luego hay otra persona que se encarga de los animales denominados de granja como ovejas, cabras y cerdos grandes también, además de los cerdos vietnamitas y los cerdolis, que son la mezcla entre jabalí y cerdo. Son muchos animales. Luego hay otra persona que se encarga de las aves, pues palomas, patos, gallos y gallinas, pavos. También de los animales de agua, de los roedores y de los animales vulnerables, que son aquellos que necesitan más cuidados, más atención, que les acerques la comida, que les ayudes pues a levantarse, todo eso. Luego hay dos personas que se encargan de las curas, que eso significa todas las medicaciones y las curas en sí, es decir, si hay una herida, hay que hacer un vendaje o cualquier cosita así, ¿vale? Una de estas dos personas también se encarga de ir a los veterinarios, de hacer todas las llamadas, de hacer todos los registros y la otra persona pues también se encarga de todas las gestiones del santuario. Estamos haciendo una recaudación de la valla para construir la valla. Muchas otras gestiones que no tienen que ver con los animales, pero que bueno, como las tenemos que hacer desde dentro del santuario, pues la lleva una persona que está en curas. Y bueno, os queríamos dar estos detalles para que entendáis un poco cómo funciona y por qué se requiere tanta gente, ¿vale? Un ejemplo concreto es el bebé Gery, que es el carnero que tiene artrosis. El Gery necesita tres personas disponibles cada hora y media, es decir, tú imagínate, cada una estamos en parques diferentes haciendo nuestro trabajo y cada hora y media tres personas tienen que ir a levantar al bebé Gery, cambiarle posición, ayudarle a caminar un poco, darle agua y eso se tiene que hacer entre tres porque entre dos se puede caer y se puede hacer daño. Eso es para que veáis que necesitamos también un equipo bastante grande, ¿vale? Solo con animales necesitas cinco personas todos los días que estén solo con animales. Luego, si hay una que se va al veterinario, pues necesitas una que entre otra para sustituir, entonces necesitamos más realmente. Ahora que se van dos de animales, pues buscamos a dos personas nuevas, ¿vale? Ellas se van en un par de meses, entonces, bueno, si alguna vez te lo has planteado de ir un tiempo largo a un santuario, es cuando realmente podáis ayudar más, cuando estáis un tiempo largo, porque es cuando les conocéis, cuando podéis atenderles, es cuando realmente avanzamos más. Si estás acabando tus estudios o has dejado tu trabajo, quizás es un buen momento para parar un momento, ¿no? Tú eres una persona antiespecista, pues de meterte dentro de la lucha antiespecista, que aquí dentro, pues todo lo que estás haciendo es para los animales. Entonces es un año que dedicas a los animales y que es pues muy necesario, muy necesario, de verdad. Y además que vais a aprender cosas que no os pueden enseñar pues ni en ninguna universidad, ni en ningún otro lado, porque no tienen un enfoque antiespecista y son cosas que solo se pueden aprender en los santuarios. Además que el hogar lleva muchos años ya, hay mucha experiencia, han pasado muchos casos, el manejo es muy bueno, lleva mucho recorrido y pues eso es muy bueno pues para aprender mucho y para ayudar a los animales más. Entonces nada, pues pensároslo y escribidnos si os interesa que estaremos muy encantadas de que entréis en el equipo de animales y nada, los animales son los que os lo van a agradecer más, que son ellos los que lo necesitan y ya está, esperamos veros por aquí pronto.